Vamos a descargar ahorita Vamos a extraer el audio De este video Vamos a abrirme a terminar Vamos a ubicar acá En nuestra carpeta de audios Así que Que tenemos acá Vamos a meter acá CD Padre CD Padre Y vamos a aplicar YouTube Y un Dn Y un X Con X estamos diciendo Que vamos a extraer el audio De este video Vamos aquí en compartir Copiamos la URL Y lo ponemos acá Y ya le damos Vamos a esperar Y vamos a esperar A que termine de descargarlo Mientras tanto voy a hacer un stop Ok Seguimos por acá Bueno Vemos aquí Vemos Hemos hecho un LS Y vemos que está aquí Este es el audio Descargado Pero está en un formato M4A Y vamos a cambiárselo Primero vamos a cambiar El nombre Que está muy largo Ramírez Otra vez Ramírez Pero esta vez Vamos a cambiarlo Vamos a ponerlo por un solo Vamos a ponerlo por un solo ¿Vamos a ponerlo por un solo Vamos a ponerlo por un solo Vamos a ponerlo por un solo Sacarle estos paréntesis Y ahora sí Listo Ahora sí lo volvemos a aristar Con LS Ramírez Ahora vamos a cambiar El formato FFMG FFMG Y otra vez Ponemos el original al principio Y la salida Lo cambiamos aquí A MP3 y le damos enter y lo que esta haciendo es transformando el formato m4a a mp3 vamos a ver esto va a ser rápido vamos a pasar el video mientras que hace la decodificación ya terminó a ver vamos a ver así mpb mp3a saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión bueno a ver va así el tema hay un y como ya no sirve este rm-rf y vamos a borrar el otro grami que termina en m4a ahora lo que necesitamos es subirlo a nuestro servidor y aquí donde dice listas de reproducción clicamos acá vamos a hacer un clic en la carpeta que ya esta creada y aquí simplemente vamos a arrastrar el audio y aquí ya esta subiendo el audio y aquí está listo entonces vamos a buscar el audio que acaba de subir y lo vamos a ligar con las listas de reproducción vamos a ligarlo aquí entonces vamos acá abajo de manda vamos a ligar saludos a todos los que tienen oportunidad de visualizar esta transmisión bueno, a ver, va así el tema hay una gran cantidad de colegas, de compañeros, de compatriotas que me han estado pidiendo lo que ahora se llama Juntas de Castillista ay, doctor Ramírez Serazo, estaba bien su participación a ver, doctor, para los que vean la transmisión y bueno, eso sería todo es que va a ir a subirlo entonces, ya queda listo eso sería todo chao gracias por ver el video